Hola energéticos y energéticas, bienvenidos al maravilloso mundo de YouTube y de mi canal. Soy Sal Beta y hoy tenemos Entrenasao con la tía Sadis. Chavales, vamos a entrenar un poquito. Esta chica viene ya con chaleco incorporado, le ha gustado. Lo primero que ve es el chaleco y dice, hostia ponmelo, ponmelo, ponmelo. Amor a primera vista. Sí, se la ha quedado para ella, se llama Sal Beta, ¿vale? El caso, nada, viene del mundo un poquito de beat building, así que vamos a hacer un entrenamiento un poquito basado en una pequeña introducción de beat building, un poquito de brazo, un poquito de hombro. Luego ponemos un mini walk, la vamos a destruir. Y luego ha apuntado ellas más cosas todavía. Sí, porque ha dicho, yo quiero hacer más cosas, que si hip track, que si zancada, que si sentadilla, que si tal, tío Pascual y peso muerto y cosas varias que he dicho, no vas a llegar. Pero bueno, vamos a ir a la pizarra, os voy a apuntar, perdón, os voy a apuntar las cosas, os las voy a explicar y vamos al lío. Chicos, vamos a dividir el entrenamiento en tres partes, ¿de acuerdo? Parte número uno, vamos a hacer bíceps más tríceps, parte número dos, hombro y parte número tres, un pequeño walk. Y luego está lo que ha apuntado ella, que ahora os lo explico, ¿de acuerdo? Pero por ejemplo, vamos a hacer bíceps, vamos a hacer un 21. El 21 implica que es un curl de bíceps partido en tres, ¿vale? Hasta la mitad, de mitad arriba y luego completo, rango de movimiento completo. Luego pasaremos a curl aguantando 10 segundos y cuando tengamos esos 10 segundos, haremos 10 curls de bíceps con barra, ¿de acuerdo? Completos también. Y luego pasaremos a hacer 100 banded curls, es decir, con la goma, matamos goma, achafamos y vamos a hacer la aparición, que se se nota. Va a hacer la aparición el ácido láctico, ¿de acuerdo? Vamos a entrar mucho en fatiga y vamos a intentar hacer en el menor tiempo posible 100 repeticiones. Sin que sea en modo lento, sino rapidito, que fluya, ¿vale? No vamos a sacar codo, vamos a encajar y vamos a tirar, ¿de acuerdo? Cuando tengamos el bíceps, tríceps, ¿de acuerdo? Vamos a hacer kick extension, apoyaremos rodilla y manita en un banco, encajaremos hombro, encajaremos brazo, ¿de acuerdo? El codo pegado a la cadera y haremos patada de tríceps en castellano. 16 por brazo, 3 veces. Luego, scull crusher, scull crusher fácil, frontez tumbado, ¿vale? Cuando vayamos a bajar, lo de siempre, estamos tumbados, la barra a la altura de la frente, no tiramos hacia detrás, no hacemos un pull over, sino que aislamos lo máximo posible el tríceps y no abrimos codos, sino que van justo alineados, ¿de acuerdo? No van hacia afuera, sino... ¿Vale? ¿Cuando acabemos? Fácil. Atamos goma, este lo hemos hecho un montón de veces en clase. Atamos goma en un palo para hacer dominadas, ¿de acuerdo? Cuando esté atado, cogemos, cuanto más arriba cojamos, más tensión vamos a generar. Cuanto más abajo cojamos la goma, menos tensión vamos a generar, ¿de acuerdo? Lo mismo, coditos pegados y 100 bandez extensión de tríceps. Cuando tengamos eso, descansamos, obviamente descansamos lo que nos haga falta entre rondas, porque nos vamos a morir de las cosas. En 4 minutos, vamos a montar la barra, vamos a poner 2 gomas, vamos a poner 2 discos de 5, es decir, con 30 kilos más gomas, y vamos a hacer shoulder press 5 repeticiones cada 30 segundos. Esto, os digo yo que es caos y destrucción, es muerte, pero está muy guapo. Y luego algo muy sencillito para que la tía Sadis pueda hacer cositas, vamos a hacer 21-15-9, tened en cuenta que ella no hace keeping, entonces va a ser todo estricto hoy, va a ser un poquito... Va a estar guay, 21 dominadas estrictas, 21 wall balls, 21 calorías, 15-15-15, 9-9-9. Vamos a ver qué tarda, ella lo va a hacer RX Plus con chaleco. Y ahora chicos, os dejo que ella os explique las cosas que apunta, porque yo con esto, yo ya estoy satisfecho. Sadis, toca. A ver, después de cachorrutina de Salva, viene, pues, Sadis no se conforma con poco, eh, pues viene peso muerto, eh, hoy se ha comportado bien, 3 de 15, nada más. Luego se tira, que a saber, y luego pues para meterle un poquito al pompis, pues... Mira, 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 haz así, ahora, no, 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 haz así, haz así, vale, ahí justamente acaba de salir tu Instagram, ahora te va a seguir tu Cristo, yo, yo, ahí lo dejo, te va a seguir tu Cristo, ahora. Ahí ha salido el video. Hombre, y que no, y de sobra, sentadilla, por favor. Sí, por favor, no, para el gluteazo. Sí, y para los 416. Ah, vale, vale, vale. Y mi amiga, zancada, que hoy, Sadis saldrá viva de esta, pues yo creo que sí, sí, verdad. Y te has dejado el hip thrust, eh, que el hip thrust también está por ahí. Sí, sí, no, 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 sí, el primero, pues he muerto, hip thrust, para el gluteazo, a esas nalgas, luego viene. Juro que no le he dado nada, viene así de serie, lo juro. Sí, pues hoy un full body en toda regla. Es el full body, va también, va a tener colores. Yo a lo verde no llego. Lo verde es, en plan de... Yo hoy no llego a lo verde. Sí. Yo ayer hice tancadas, tú, madre de Dios. En fin. Porque esto es lo macho. Vamos al lío, vamos al lío. ¿Estás preparada? Sí. Oye, ¿no les has contado a los chavales de dónde vienen, ni quién eres, ni nada? Bueno, es una colega, nos conocimos vía Instagram. Sí. Y chavales, he hecho así y ha salido el suyo, pero... Tía, tía. Oye, oye, pero tía. Alba, compórtese. Que YouTube, comportante, eh. Comportante, por favor, por favor. Venga, ahora toda la señorita. Ha salido el mío, eh. No ha salido el tuyo. ¿Qué? Bueno, vamos a hacer... Bueno, en el caso, que nos conocimos por Instagram, le gusta mucho el rollo de Bidibidlin y tal. Y algún día, bueno, por lo que me comentó en su día y eso, pues si compite algún día en Bikini Fitness y que sería su Ilu. Así que, por eso, chavales, el cardio no lo lleva muy allá. Pero bueno, le gustan las pesitas y hacer cuatro cositillas. Ahora está en volumen, ¿no? Sí, total. Está en volumen total. Pero así, está bien así. Así está bien. Está ok. Le damos el pasable. Nada, vamos a empezar. Espero que os guste mucho el vídeo. Ponemos musicote. Y llevan muñequeras para hacer... Es que es Bidibidlin, tío. Es que es otra cosa. El caso, chicos. Vamos ahí al lío, ¿vale? Venga, va. Cuando quieras. Chau. Es que es Bidibidlin, tío. I wonder what went wrong today, eh? Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? To say the words to remember. Now we're here to take control Over your body and over your soul We're gonna take back everything and lose it all Lose it all, lose it all Feel it in your heart, feel it in your legs Feel it on your fingertips and feel it in your head Just let your body go, just let your body go Just let your body go, I'll move to the river Now we won't go back home today, eh Until the very last hour We still got few more days to slay, eh It's gonna get so much louder Now we're here to take control Over your body and over your soul We're gonna take back everything and lose it all Lose it all, lose it all Feel it in your arms, feel it in your legs Feel it on your fingertips and feel it in your head Just let your body go, just let your body go Just let your body go, I'll move to the river We'll be right back home And, uh, I'll move to the river But, uh, we're gonna take care of tonight ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a intentar no balancear, ¿de acuerdo? Dieciséis por brazo. Vamos a salir, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Profe, ¿ahora qué hacemos? ¡Nada de qué contentaba ella! ¡Lleva diez entrenos! ¡Ay, ahora ya pongo! ¡School Crashes! ¡O francés tumbado! ¡Dieciséis por tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si picas! ¡Si picas, que crece! ¡Si picas, que crece! ¡Chicos, por si! ¡Chicos, una cosa importante! ¡Por si veis que no hace todo el rango de movimiento! ¡Saca el codo! ¡Que te lo vean! ¿Vale? Hay un pequeño problema Y por si acaso, más vale prevenir Vamos a seguir ¿Qué has tachado? Sí, sí, yo también ¿Lo has tachado? Sí ¿Ya lo has tachado? Vas a flipar con esto, eh Sí Sí No, no, de verdad Vas a flipar con esto Pero hay que decir que lo... Es una puta locura Que lo llevan, si todo completos, eh Ah, no, que falta esto Hombre, claro ¡Hátelos 100! ¡Uh! ¡Hahú! ¡Hahú! todo lo que hemos hecho de brazaco chicos, de verdad, si queréis hacer algún día brazo o cualquier cosa en forma accesorio o lo que queráis, solo con esto ya vais a pillar una congestión que te cagas o sea, ya va a picar bastante, lo que pasa es que vamos a hacer más cositas porque Sadis le gusta mucho aquí entrenar, nada, vamos a pasar al shoulder press, ahora lo veis, luego hacemos el mini-wad ya veremos si podemos hacer las strip pull-ups porque el bíceps y el brazo está muy cargado y ya veremos si Sadis hace esto chicos, vamos al lío i'm looking for answers sipping through the ocean said, wish you can take me back, you're standing there with arms wide open where it all began now you need to let it be done now you need to let it be done now you need to let it be done where it all began sadis, ¿estás preparada? 21.15.9 ¿te has puesto un poco de magnesio? si vale, tu barra de dominadas yo voy a ir aquí vamos a hacerlo a la vez chicos, cámara estática ya os digo, vamos a hacer dominadas después vamos a los wall balls y después vamos al remo así que nada, 21.15.9 es muy sencillito, ¿de acuerdo? vamos a ver qué tal se nos da ¿sí? vamos allá bye i i i i i i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y chavales, una cosa más, muy rápida Suscribíos, por favor, si todavía no lo estáis Y darle like Vamos camino a los 10.000, ya lo sabéis Y sabéis cuando nos vemos ¡La semana que viene! ¡Suscríbete al canal!